Bueno, esta vez vengo a recomendarles otro libro, un librote de Gilmer Mesa, de Les Dieram Juez. No solamente tiene este que se llama Las Travesías, sino que también tiene otro que se llama La Cuadra. Me han hablado muy bien de La Cuadra también. Estoy terminando este que se llama Las Travesías. Y se llama así porque resulta que la historia se desarrolla, es una novela que se desarrolla en Ituango, en una hacienda que se llama Las Travesías. Y se llama Las Travesías, no La Travesía. Se llama Las Travesías porque dice el hombre que la alegría es en plural, que la alegría es para todos. Y bueno, es un libro muy bueno. Habla de la historia de Ituango, de muchas cosas que pasaron en Ituango, aunque son historias muy tesas, muy violentas. Unas historias bastante... Usted se va imaginando en su coco las imágenes de lo que va pasando en el libro. Y son muy tesas. Es la guerra cruel que vivió el país, ¿cierto? Y entonces el hombre tiene una forma muy bonita de narrar esas historias hermosísimas. Por ejemplo, se me viene a la mente, por ejemplo, esta escena cuando llega un terrateniente a comprar las travesías y le ofrece mucha plata a la señora. Y la señora le dice que no le va a vender las travesías ni por el berraco, que no se las va a vender, que no se las va a vender. Y mientras el hombre intenta convencer a la señora para que le venda las travesías, le va coqueteando a la hija mayor, que era muy bonita, dice ahí. Le va coqueteando a la hija mayor. Y entonces la señora finalmente no le vende la tierra al terrateniente que iba a venir a comprarle todas estas tierras. Y gracioso porque entonces cuando ya termina el hombre se va, finalmente no le compra nada, le dice a la hija que no quiere que ella se meta con ese man. Y le dice que lastimosamente, dice el hombre cuando ya termina de contar esa partecita, dice que son comentarios así muy sueltos, muy lógicos, pero muy buenos que lo ayudan a uno como a reflexionar. Y entonces dice, por ejemplo, porque lastimosamente la belleza es algo que se lleva a donde va, porque ella pensó llevarse la hija para otras tierras, para otras partes, pero entonces decía lastimosamente la belleza es una cosa que usted la lleva a donde vaya. Es una historia muy bacana. Gilmer Mesa es un tecísimo y me gusta cómo escribe y lo recomiendo. Me tiene encarretado con este libro. Muy recomendado también Las Travesías. Desde la Biblioteca Pública Jesús María Yepes, del municipio de Granada, ubicada dentro de la Casa de la Cultura, queremos hacerle la invitación a todos los granadinos a venir a visitar nuestras instalaciones, buscar el material de lectura que más les guste, hacer sus tareas, compartir una tertulia con amigos. Este espacio es de todos y para todos. Los esperamos. Esperamos.